Hace un año y un poquito estuve aquí, en la ETSE, presentando lo que fue mi TCG y conseguí graduarme como ingeniero en diseño industrial. Y es un poco por lo que estoy hoy aquí. Y hoy os vengo a hablar sobre lo que fue mi TCG, que fue una lámpara de suelo transportable con base de carga por contacto. Y a contaros un poco todo el proceso que llevé para realizarlo. Y bueno, vengo a hablar de mi TCG, pero en realidad lo que os tengo que contar es cómo no hacer un TCG sin una lámpara. Y digo eso porque utilicé el concepto de TCG como una excusa para desarrollar un proyecto integral durante un año entero. Y bueno, para poneros un poco en situación, el proyecto lo empecé el 23 de septiembre del 2019. Este fue el primer cuaderno que llevé durante todo el proyecto, del cual acabé y comencé otro porque hice mucho trabajo de investigación y de búsqueda de información. Y bien, ¿por qué una lámpara? ¿Por qué diseñar una lámpara y no diseñar yo que sea una silla, que sea el típico producto que tenemos que hacer los diseñadores? Pues bien, esto se debe a que desde el grado cumplir los parámetros en base para que nos acepten el título. Es decir, tenemos que hacer un proyecto que pueda ser industrializable, que se pueda fabricar y demás. Y que además, pues, aúne todo lo aprendido en el grado. Y pues tras pensar y valorar toda la silla que tenía, pues pensé que una lámpara era lo que más se ajustaba al tipo de proyecto y a la excusa de todo. Ya os digo, cojo la excusa porque no siempre se tiene el tiempo y la posibilidad de dedicarte un año a... Y pues era el TCG y dije, bueno, esta es la mía para intentar colarlo por ahí y permitirme tener un año de trabajar en lo que a mí me gusta y en lo que me apasiona de verdad. Y bien, pues os voy a hacer un poco una introducción sobre el tema de las lámparas porque lámparas hay muchas. Hay lámparas colgantes, hay de sobremesa que tienen una carga visual muy potente como la lámpara grande de Clip Stark. Hay lámparas más pequeñitas como la bicoca de Marset o lámparas de suelo como la Linktray de Lucifer para iluminar salón. También tenemos apliques, apliques que se utilizan pues para dar una luz más puntual o tenemos lámparas de suelo como la cesta de Miguel Mila. Esta lámpara, pues, la vais a ver durante toda la presentación prácticamente porque para mí ha supuesto un gran referente, tanto Miguel Mila como las lámparas. Y ahora voy a hablaros de las lámparas de suelo, que es realmente lo que yo me centré. Pues empecé a investigar este tipo de lámparas y resultaban ser unas lámparas de un tamaño bastante contenido, pero que ayudaban a complementar la luz general de un espacio. Aquí tenemos, por ejemplo, las lámparas show de Yono también para Lucifer, que tienen un acabado por la manera muy bonita y que aportan al espacio un plus. O la Deepming Light de Marset. Lo que me pasaba al ver estas lámparas era que, vale, ofrecen una luz puntual muy bonita, pero siempre van atadas por un cable. Y a fin de cuentas, pues, esto hace que estén atadas. ¿Y qué pasa cuando se elimina este cable? Pues que las lámparas se reducen de tamaño y pasan a ser lámparas a batería. Son lámparas que dan una luz más puntual, muy pequeñita, que funcionan muchas veces a modo de linterna, como la Mini Show, que es la reducción de la show que usé anteriormente. La Plissi, de Alejandra Gandilla Blasco para Diabla. O el Farolillo Follow Me de Inma Bermúdez. Son lámparitas muy pequeñitas. Igual son de grandes como esta botella, incluso menos. Y funcionan a batería y dan una luz muy puntual. No iluminan tanto como una lámpara de suelo. Y aquí tenemos la reedición de 2017 de la cesta, llamada, pues, cesta y batería, que es la lámpara cesta con una gran reducción de tamaño y la eliminación del cable. Lo que digo, la diferencia entre una y otra, a fin de cuentas, es que una sí que generaba más una luz en el espacio y esta te daba una luz más puntual. Bien, entonces, tras esta investigación dije, vale, voy a hacer una lámpara transportable sin cable. Si va sin cable, evidentemente, le tengo que poner una batería, porque, claro, de alguna forma tengo que alimentar a la luz. Entonces dije, vale, pues voy a hacer una lámpara transportable sin cable y ya batería. Y si llevo una batería, pues, tengo que cargarla. Y yo ahí dándole vueltas de cómo la voy a cargar, cómo voy a hacer para darle energía. No quería un cable porque quería volver a atar la lámpara y no me apreciaba. Así que me puse a investigar y pensé, en casa tenemos objetos que nos acompañan y que realmente se cargan por bases de carga, como es el caso de la Roomba, que va por un sistema de contacto. Hay elementos más pequeños como alguna maquinilla de afeitar, que también, mediante los pines que están marcados, hacen contacto y se cargan. O los Airpods, que también llevan una carga por contacto en la parte inferior, que cuando entran en la batería, esta se carga. Entonces, ya tenía algo. Tengo lámpara transportable sin cable, batería y que además cargue por contacto. Claro, yo dije, vale, tengo la idea, esto me lo van a comprar segurísimo. Entonces, voy a diseñar una lámpara de suelo transportable con base de carga por contacto. Pero claro, a ver, soy diseñador y al final también los productos comunican y cuentan historias. Y dije, voy a darle una vuelta a esto y voy a venderlo bien. Entonces, dije, a día de hoy vivimos en una sociedad que se encuentra en constante movimiento. Como consecuencia, necesitamos una luz que nos acompañe durante ese movimiento. Y algunos objetos, pues, acompañan al usuario más que otros. Ya que, por su concepción formal, son más susceptibles de ser transportados y, sin embargo, en el ámbito de la luz, esta posibilidad se reducida como hemos visto. Cuando se reduce el tamaño, perdemos el dar la luz ambiente y pasamos a dar una luz más puntual. Y, por ello, pues, se busca diseñar una lámpara interior de suelo que nos dé esa luz del hogar, que nos acoja y que nos permita ser transportada a cualquier rincón. Dotando así un nuevo punto de esa luz a cada lugar. Aquí hablo de la luz y veréis que voy a hablar mucho sobre la luz porque para mí ha sido algo muy importante en este proyecto. Y ahora os voy a contar por qué. Pero, primero que todo, quiero presentar a Antonia Arola, que es un diseñador de lámparas y de instalaciones, que a mí me gusta mucho y es un gran referente mío. Esta es una instalación que hizo donde hablaba o reflexionaba sobre el tema de la luz, de cómo ésta se relaciona en el espacio y cómo la luz muta, cambia, muere y desaparece. Y decía algo muy interesante. Decía tratar la luz como un elemento material vivo que no podemos tratar sin modular. Claro, para mí, esto fue muy importante en decir, vale, voy a diseñar una lámpara, pero no voy a poner una bombilla cualquiera. Voy a tratar de darle a la luz la importancia que se merece. Voy a tratarla como si fuera otro material más. Y eso fue lo que hice. Y para eso utilicé la luz de Valencia. La luz de Valencia es muy común oír por valencianos, que es muy especial, que es muy particular y que tiene unas características que no encuentran en otros sitios. Y esto, por ejemplo, lo podemos ver en pintores como Sorolla, que se habla de su luz, de la luz de Sorolla, de la luz valenciana representada en los cuadros de Sorolla. Por ejemplo, en este cuadro de La Bata Rosa, aquí vemos, he hecho unos detalles de cómo representaba Sorolla esa luz que yo reconozco como luz valenciana. O algo más actual es el caso de Javier Marisca, diseñador, artista multidisciplinar y, bueno, lo conocéis porque diseñó a Cobi y ha diseñado un montón de obras que habréis visto. Y hace dos años hice una instalación muy interesante que fue la luz de Valencia. Era una exposición en la que retrataba diferentes paisajes de la ciudad y del entorno bañados por esa luz característica de Valencia. Y claro, yo cuando encontré esto, dije, guau, qué bien y qué alegría que haya más personas que hayan visto esto. Y encima Mariscal me lo representa plásticamente. O sea, para mí esto fue muy importante porque me sirvió también para entender cómo él veía la luz de Valencia y si realmente coincidía con mi visión de la luz de Valencia. Y Mariscal decía lo siguiente, la luz de Valencia es única, es poderosa, es muy luminosa, es vitamínica, es a veces cegadora, pero siempre es optimista, alegre, limpia y también excesiva, explosiva. En invierno te acaricia y en verano te quema. Qué bonito, ¿no? La definición de Mariscal de la luz de Valencia que realmente tiene muchas características que yo detecto en mi propia luz de Valencia. Y bien, la luz, sin lugar a dudas, es emoción. La luz nos acompaña durante todo nuestro día y nos ayuda a llevar el día. O sea, cuando estamos en nuestro hogar buscamos una luz que nos acompañe. A veces estamos en una habitación y queremos una luz más cálida pues para leer o para estar más relajados. La luz actúa, por ende, como modificador emocional. Y claro, yo ahí estuve dándole vueltas. Cómo transmitir esas emociones, esas sensaciones que me producía y me producía mi luz de Valencia en el TCG. Cómo representar algo tan abstracto como una percepción en el propio TCG. Y bien, ya estoy dándole muchas, 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 muchas vueltas. Y durante el proceso de desarrollo del TCG, pues vivíamos en una normalidad de la cual no éramos conscientes de lo que nos iba a pasar. De hecho, esto fue la primera mascleta de las fallas 2020 que nunca llegaron a ser. Bueno, ¿qué pasó? El COVID llegó y nos cambió nuestro paradigma de vida. O sea, no estar encerrados en casa. Y claro, esto fue muy heavy para todos porque nadie se esperaba que esto fuera a pasar. Entonces, esto me empezó a dar que pensar. Y bueno, yo en casita dijo, es hora de ponerte con el TCG en serio de una vez por todas. Y eso fue un poco lo que hice a ver dentro de lo que cabe. Pues me vino bien la pandemia dentro de lo que cabe, con muchas comidas, pues para focalizarme realmente en el TCG y hacer única y exclusivamente eso. Y claro, durante este proceso, pues yo hablaba con amigos y demás. Y un día hablando con uno en específico, salió esta conversación. Pienso que esta situación que estamos viviendo debe quedar reflejada de alguna forma en el TCG. Ya que, a fin de cuentas, es una situación que nos ha tocado vivir y la cual va a afectar tanto a ti como a personas como al proyecto. Y claro, él me dijo esto y yo estuve ahí dándole vueltas y diciendo, ¿de qué manera puedo reaccionar mi TCG, el tema del COVID, la pandemia, el estar confinados dentro del proyecto y que todo tenga un sentido? Y claro, tras mucho pensar, mucho pensar, mucho pensar, el 26 de marzo de 2020 lo conseguí. Veníamos de unas semanas, las primeras semanas de confinamiento, que a todos nos fueron bastante chocantes. Y el tiempo esto se había afectado. Valencia pasó a estar gris, callada y en silencio. Y eso pues era bastante triste, la verdad. Y ese mismo día, el 26 de marzo, yo me levanté, como yo estaba haciendo todos los días, y cuando salí del balcón vi esto. Dije, guau, qué guay, ha vuelto la luz a Valencia, qué emoción, qué alegría, qué felicidad. Y dije, vale, si yo he sentido esto, ¿qué habrá sentido el resto de la gente que está en su casa? Y empecé a darle vueltas y dije, bueno, tengo Instagram, la gente está en su casa, tiene tiempo libre, voy a lanzar una encuesta y a ver qué pasa. Y eso fue lo que hice. Lancé una encuesta en la que preguntaba lo siguiente, ¿qué habéis sentido hoy a las humanas al balcón o ventana? Y daros cuenta de que tras una semana, hoy ha vuelto a Valencia su luz, su sol y su color. Con esto simplemente lo que buscaba era ver si lo que yo había sentido, también lo habían percibido las demás personas, y todo ello relacionado con la luz de Valencia. Entonces, esto fueron un poco a nivel análisis, el alcance que tuvo la publicación, recibió 80 respuestas que yo pensé, para mí fueron muchas, porque yo pensé que me iban a contestar 10, 15. Y no, pues de hecho, el sartos encerrado en casa igual, pues ayudó a que esto pasara, no sé. Y llegaron las primeras respuestas por mensaje directo. Y hablaban de devolverte las ganas de vivir, de alegría, de volver a ver la luz natural, la luz que te recuerda al hogar, de ilusionarte con esa luz de vida, que es la luz que aporta vida. Me decían, pues lo que despertaba el ilusión de nuestros hijos, nos da vida, me presenta la mejor versión de la ciudad, es como volver a la normalidad, buena carita, un abrazo. Me da calorcito al alma un poco, parece que la calle está reviviendo, qué fuerte que la luz nos generara todo eso, ¿no? Y claro, eso para mí fue muy emocionante el ver que esas personas también estaban sintiendo lo que yo realmente había sentido esa mañana. Y lo estaba pudiendo cuantificar. Y ahora os voy a enseñar una selección de respuestas que me dieron, me contestaron con esperanza, alegría, casi lloro, alivio, positividad, calma, salud, esperanza, días de fallas. O sea, es algo muy nuestro decir, ¡ay, qué buen día! Hace día de fallas, ¡guau! Es un día muy luminoso, ya empieza calorcito, hay gente en la calle, alegría de salir. Y para mí esto fue increíble. Y claro, yo empecé a ver tantas emociones y sentimientos que me había abrumado y dije, a ver, yo de emociones y sentimientos se lo justo. Voy a investigar un poco y a ver estas emociones, qué significan y qué relación tienen entre ellas. Y por ello recurrí a este libro, el diccionario de los sentimientos. Es un libro muy particular que según los autores, pues no está escrito por ellos, sino que es por un extraterrestre que ha venido a la Tierra y con la información que había, pues había intentado dar una explicación a las emociones que percibíamos y sentíamos. Y decía esto sobre la alegría. La alegría anuncia siempre que la vida ha triunfado, que ha ganado terreno y que ha conseguido una victoria. Toda gran alegría tiene un acento triunfal. Y yo aquí dije, vale, si a mí lo que es la luz de Valencia me ha generado esa alegría, ¿qué pasa si cambio yo la palabra la alegría por la luz de Valencia? Que queda así, la luz de Valencia anuncia siempre que la vida ha triunfado, que ha ganado terreno y que ha conseguido una victoria. Mira, qué fuerte que la luz de Valencia nos generara todo eso y más en la situación en la que nos encontrábamos. Ese día que salió la luz nos dio como un respiro de, va, vamos a seguir aguantando, que saldremos de esto. Pues bien, después hice otro análisis de todas las emociones que se repitieron y pues teníamos la mayoría alegría y esperanza. Luego le seguía la felicidad, calidez, alivio, positividad. Y si veis, pues por ejemplo, la palabra tristeza, pues viene por el hecho de estar encerrados en casa y decir, ¡ay, qué alegría que haya luz! Pero que pena, no poder salir a disfrutar de ella. Y sin lugar a dudas hubo una respuesta que a mí, cuando la vi, me emocionó realmente. Y ahora os la enseñaré. Y realmente todo esto me dio a mí una nueva visión de la luz de Valencia para el test de la luz. Y era la siguiente. La luz de Valencia es una luz revitalizante que igual que te aporta calor con una pequeña caricia, que te ilumina todo el espacio para poder trabajar a gusto. Una luz que te aporta bienestar, calma, salud y que también te llama hacer vida en el exterior. Una luz que ilumina Valencia de una forma brillante a la parte cálida y que te invita a salir a disfrutar y a vivir. Qué fuerte para reflexionar sobre la luz y que llegara a estas conclusiones, ¿no? Pues esto para mí fue muy importante para la hora de luego elegir la luz que yo quería que hubiera en mi casa. Y como os comentaba, hubo una respuesta que realmente me emocionó. Y fue alegría porque por fin he vuelto a reconocer a mi ciudad. Y dije, ¡guau! También reconocen la luz de Valencia, ¡qué bonito! Y así fue un poco como conseguí aunar todo el tema pandemia, las emociones de la luz y demás. Y qué fuerte haber conseguido todo eso. O sea, yo cuando acabé de redactar todo dije, ¡más bien! Flipo con que haya conseguido esto. Y bien, hablo de la emoción de la luz. Y es hora de hablar un poco del producto en sí, de su forma. Y quiero presentaros a Miguel Mila. Ya he visto antes sus lámparas y Miguel Mila dice lo siguiente. Una lámpara es un objeto que está más rato apagada que encendida. Por lo que hay que cuidar mucho su forma para que contribuya a la creación del espacio de la forma más emocionalmente posible. Nos está diciendo que una lámpara pasa prácticamente la mayor parte del tiempo apagada. Y que debemos cuidar mucho su forma. Y que está también afectada al espacio y como lo entendemos. Y yo dije, vale, si he trabajado la emoción en la luz, ¿puedo trabajar la emoción en la lámpara cuando esté apagada? ¿Puedo hacer que esa lámpara no moleste, pero también comunique y cuente algo? Y la respuesta es sí. Mediante el diseño emocional. Y es un poco lo que os voy a hablar ahora. Otra de las vías de investigación fue el tratar el diseño emocional y cómo incorporarlo a mi proyecto. Y para los que no sepáis mucho sobre ello, pues os voy a pegar un poquito lo que yo entendí como diseño emocional y cómo adapté todo ese conocimiento al proyecto. El diseño emocional es comunicación. Los productos comunican, quieran o no. Te cuentan historias, acciones, te dan sensaciones, la materialidad que los lleva te habla sobre ellos y te genera una relación directa con ellos cuando los utilizas. Hay productos cargados de simbolismo como la gana de Philip Star. Ver una pístola delante en una amistad de noche impacta. Ya te está llamando, te está contando algo sobre ella y sobre lo que Philip Star quiere decir con la lámpara. Y para ello me serví del libro de diseño emocional de Donald Rohn, donde dice que el diseño emocional se llega a él mediante tres vías. La visceral, la conductual y la reflexiva. La visceral viene dada principalmente por cómo percibimos el objeto. La conductual por cómo interactuamos con él y la reflexiva viene dada por la lectura que nos da la lámpara o el objeto. Y bien, hay productos como estos que los vemos y directamente nos sacan una sonrisa directamente. Eso para mí es diseño emocional. Es un producto muy visceral por la forma, los colores y cómo está resuelto. ¿Y qué pasa cuando le quitamos la cucharita? Que tenemos una boquita abierta. Son productos que están en nuestro día a día y que cuando nos los vemos decimos ¡Ay, mira qué gracioso, nos saca una sonrisa! Eso es diseño emocional, es comunicación. Y también el diseño emocional es interacción usuario-producto. En nuestro día a día tenemos productos con los que establecemos relaciones y conexiones. Y eso era para mí algo muy importante al generar con la vida. Y bien, ahora os voy a hablar cómo yo adaptaba todas estas vías de diseño a mi proyecto. Cómo hacer que todo esto tuviera sentido. Pues para la vía visceral, yo llegué a la conclusión de que tenía que ser muy cuidadoso con la forma y con sus materiales. Los materiales nos hablan, nos dicen muchas cosas solamente en un golpe de vista. Y luego, con el tema del diseño conductual, tenemos que crear productos que nos inviten a tocarlos, que nos hagan interactuar con él. Y finalmente, los productos tienen que tener historia, tienen que tener por qué y un concepto. Y por esto para mí fue muy importante. Yo me sustenté durante todo el proyecto sobre la luz de Valencia, el carácter de la terreta, y luego, que hablaré sobre ello, sobre el tema de la artesanía, el de cómo la artesanía y el producto se unen y cómo estos le dan un plus a esa historia del producto. Y bien, ahora os voy a hablar un poquillo sobre artesanía y diseño. Y diréis, uf, artesanía, souvenir de tienda de viaje. No, la artesanía a día de hoy está poniendo a volver en boga y la vemos muy relacionada con el mundo del diseño. Y bien, esto me hizo a mí pensar y decir, vale, el diseño de producto, artesanía y diseño industrial. Parece que no pegan. Pero no, realmente investigué y vi que sí que era posible. Y con el proyecto yo quería romper una lanza a favor sobre esto, sobre cómo artesanía e industria se pueden unir y pueden llegar a generar productos muy interesantes. Por ello, os voy a hablar un poco de confluencias de artesanía y diseño. Yo detecté varias formas de generar estas confluencias. Y una de ellas era cuando artesano y diseñador son uno. Ana y Lueca, por ejemplo, ceramista, con sus tazas Dignity. Ella es diseñadora y alfarela. Todo en uno. O Lebrel, Fernando Avellana, de Fontanero a diseñador. Supongo que lo conoceréis por su estudio bajo el puente. Pues tiene una colección de sillas en la que demuestran lo que Lebrel es. Era fontanero y tenía conocimientos de doblado de tubos y soldadura. Pues si hago una silla, empleo todo ese conocimiento. Vemos materiales reales y sin artificio. Es pura técnica. Por otro lado, tenemos la de cuando artesano y diseñador se unen en colaboración. Y esto es cuando colabora el saber hacer de un artesano con el saber qué hacer de un diseñador. Y esto es muy interesante por toda la serie de sinergias que se crean entre ellos y alrededor del producto. Por ejemplo, Martín Azúa y Marc Vidal con la reinterpretación del botijo, con el neorebotijo. El adaptar el botijo a un formato tetabri. O Xavi Mañosa y Masala con la Playbox para Marse. Donde unen el trabajo virtual de Masala con la cerámica de Etrembra. Y finalmente, cuando artesanía, diseño e industria, se unen. Y este es el caso de, por ejemplo, la empresa valenciana Lucifer, que hace lámparas, pero que en su interior guardan una parte del proceso a la artesanía, que es todo el montaje de las lámparas. Porque es un proceso que no se puede industrializar. Sería muy caro o realmente inviable. O el caso de Exporting, también otra empresa de aquí, de la comunidad, que trabaja al RATAN. Esto a mí lo que me enseñó es que sí se puede introducir la artesanía en la industria, pero no al 100%, sino de forma parcial. Podemos tener partes industrializadas y estándar, y luego podemos añadirlas a un proceso semiartesanal. Y todo esto, lo que le genera al producto, es que le da experiencia, tradición, calidez, el buen hacer, carácter humano, belleza, vida y emoción. Valores que, pues, tras todo lo vivido y en confinamiento y demás, pues vemos que es importante incluir en nuestros productos y en el entorno que nos tenemos. Y bien, ya os he hablado de diseño emocional, artesanía y diseño, la luz de Valencia y demás. Y ahora vamos a hablar, pues, un poco por lo que estoy aquí. Y supongo que por lo que estaréis. Por ver cómo diseñé la terrestre. Cómo salió ese proyecto y que me ha traído, pues, hasta aquí. Y bien, yo empecé el proyecto sin tener muy claro cómo iba a ser formalmente. Y dije, bueno, yo voy a escribir una carta, como si escribiera una carta a los reyes magos, diciendo cómo me imagino que va a ser mi lámpara, o cómo la entiendo, o cómo me la veo yo actualmente. Y esto para mí fue muy importante porque fue una forma de escribir un contrato de todo lo que yo le pedía a la lámpara y todo lo que quería conseguir con ella. Y hablaba, pues, de forma, de cómo me gustaría crear la base, etc. Pero lo que sí que tenía claro es que el factor más importante era la luz. La lámpara debía transmitir la luz de Valencia. Esa luz que entra por mi galcón un sábado por la mañana. Una luz acogedora, pura, y que te recuerda al hogar. Para mí eso fue súper importante. Y a partir de esta carta se desarrolla todo el proyecto. He hablado de artesanía y diseño y cómo se hacen estas confluencias. Y para mí, la artesanía y el diseño, cuando se dan por parte de un artesano y un diseñador, era algo que me pareció muy interesante y que yo quería vivir y necesitaba experimentar. Y durante el proyecto dije, vale, tengo los medios para hacerlo, voy a intentar hacer que el producto, acabarlo con un prototipo. Entonces, decidí buscar artesanos que quisieran colaborar conmigo para desarrollar el proyecto. Y eso es muy importante porque el saber que el proyecto luego lo van a tener que generar en un taller es importante porque ya me genera ciertas restricciones a la hora de diseñar en la que las piezas tendrán que estar adaptadas a las posibilidades de los artesanos y sus medios. Porque un artesano, a cien de cuentas, no tiene 50.000 máquinas, tiene sus manos, tiene sus herramientas y no tiene todo lo que una industria te puede dar. Y bien, diseñar es una tarea compleja que como supongo que muchos sabréis que requiere tiempo y esfuerzo. Os recuerdo que empecé el proyecto en septiembre, pues yo hace muchos meses diseñando, dibujando, probando formas y nada. Probaba formas de revolución que se pudieran pasar luego a la cerámica, que se pudieran pasar a la madera y nada. Y realmente, un 19... No, mentira, un 11 de diciembre, casi tres meses después, di con el primer artismo de lo que sería la terreta. Tenía una pantalla y tenía una base. Y dije, vale, tenemos esto. Tenemos un punto de inicio en el que me gusta, en el que veo. He guardado todo lo que llevo viendo y pensando. Pues vamos a desarrollarlo. Y este fue uno de los primeros bocetos iniciales de la lámpara. Una pantalla y una base. No sabemos más. Y bien, la colaboración como proceso. En el proyecto, esto en sí es una colaboración enorme porque mucha gente ha intervenido en él. A fin de cuentas, nosotros somos diseñadores y necesitamos la ayuda de mucha gente para llevar nuestros acabos al final y convertirlos en un producto real. Y deciros que la colaboración es muy interesante, pero las colaboraciones se pagan porque gastamos el tiempo de los artesanos. Aquí nadie trabaja por amor al arte y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y bien, la primera colaboración que os quiero presentar es la de la pantalla. La pantalla para mí era una de las piezas más importantes de toda la lámpara ya que era el elemento principal, el primero que iba a saber, el que más iba a hablar de la lámpara. Y dije, quiero meter la artesanía, me gusta mucho la cerámica, estoy en un momento en que la cerámica me llama mucho, ¿cómo puedo hacer esto? Y buscando encontré esta lámpara, la lámpara Sirio, de Antonia Arola, que une la porcelana con la iluminación y con el diseño del producto. Y diréis, porcelana, sí, la porcelana es traslúcida. Hay una serie de porcelanas que son traslúcidas. Y diréis, porcelana, muy frágil, tal. No, todo lo contrario. Y cuando digo esto, la gente se sorprende porque la gente realmente no sabe que la porcelana es un material que puede ser traslúcido. Y un ejemplo de ello es la Sirio de Antonia Arola. Y teniendo yo esto, dije, vale, pues si él pudo, ¿por qué no? Voy a probar y voy a investigar. Y la pantalla era la pieza más importante. Pues es la encargada de transmitir esa unión de artesano, diseño, valencia, cerámica. Y a fin de cuentas era una de las encargadas de transmitir mi luz de valencia. Y ahora os quiero enseñar un poco lo que fue el proceso de diseño de la pantalla y su fabricación y prototipado. En este caso la hice en colaboración pues con Juan Carlos Miesa, que es un ceramista de Manises que ha trabajado para infinidad de artistas, diseñadores y arquitectos. Y gracias a él un poco pues fue el que consiguió sacar en tiempo récord la pantalla. Claro, lo hice todo. Tuvimos que hacer matrices, tuvimos que hacer molde, tuvimos que hacer preparación de la barbotina que es como se llama la porcelana líquida, cocción y demás. Y a mí esto, claro, me emocionó mucho el de poder entrar a un taller, el ver cómo lo que yo estaba haciendo cobraba sentido y forma. Aquí está preparando la barbotina. Eso que veis ahí gigante es el molde de la lámpara. Y aquí como hacía todo el llenado y demás. Para mí ver esto y vivirlo fue espectacular. Ya por lo que me contaba Juan Carlos, es que es un crack y sabe un montón, sino por poder presenciar yo todo ese proceso. Aquí está vaciando ya el molde una vez la pantalla se ha colado y ahora aquí pues todo el proceso de desmoldado tras y ahí tenéis pues una de las primeras pantallas que salieron. Y luego pues eso, la pantalla también tiene su parte artesana. Ha salido un molde, sí, pero luego el artesano la tiene que retornear, la tiene que acabar y ahí entra en contacto la conexión del artesano. Digo, ese saber hacer, ese carácter, ese gesto de la mano. Y luego finalmente el horno. El horno en la cerámica es un miedo. Pantallas se me han roto unas cuantas. Y la verdad es que en la cerámica es algo que pasa mucho que metes una cosa en el horno e igual sale y te haya explotado todo o igual has tenido suerte y te sale una pantalla. El poder trabajar con Juan Carlos pues para mí fue algo brutal y una experiencia realmente increíble por el hecho de poder tener en físico y ser consciente de todo el proceso de lo que significa diseñar la lámpara. Y aquí tenéis una imagen de la pantalla cuando sacarla del horno y demás. Y bien, ahora vamos a hablar de las bases de la pantalla. La base pues era una pieza que muy importante porque iba a ser la encargada de guardar toda la parte eléctrica de la lámpara. Y dije, a ver, ¿qué material le puedo meter que acompaña a la porcelana? Y dije, la madera. La madera es un material natural que se une muy bien a la cerámica, nos recuerda al hogar, a la casa. Entonces, se unía con esos conceptos que yo quería comunicar con mi producto. Hice muchas pruebas y inicialmente salió esta forma con las esquinas inclinadas y esto salió de una forma muy orgánica que hasta pasados los días yo dije, ostras, esto se parece al de guest de Jaime Allón Paralladro. Qué curioso que una referencia mía como esa que no había tenido en cuenta hubiera aparecido en el proceso. A mí se me parece muy bonito porque al final el proyecto habla de mí pero habla de mis referencias y de mis referencias. Y bueno, la base pues era toda la parte que como bien he dicho envolvía la parte eléctrica y además le daba una zona de reposo para cargar. Y ahora vais a ver un poco dónde hice la madera y con quién y con quién trabaja. Y en este caso fue con Cadascú. Cadascú es un taller que se encuentra en Alboraya que está formado por Clara Luz y Chimortega. Y lo que me llamó la atención de ellos es que trabajan con maderas recicladas o no utilizadas para mobiliario. Ellos utilizan materiales que se suelen desechar y les dan una segunda vida. Y yo dije vale, es mi proyecto, mi proyecto se va a industrializar pero no se puede hacer así, pero por la colaboración tiene que ser así. Y esto le va a dar al proyecto una dimensión a un mar. Y el propio Chimo me dijo oye, ¿y por qué no usamos madera de naranjo? Me cuentas que tu proyecto es valencia, es luz, es cerámica. Pues vamos a usar la madera de naranjo que de normal no se utiliza para hacer mueble y lo vamos a trabajar y la vamos a tratar para hacer este proyecto. Y claro, para mí trabajar con un carpintero fue súper guay y encima que supiera usar torno mejor porque encontrar torneros es algo muy, pero que muy difícil. O sea, a día de hoy que torné manualmente es algo muy poco. Y lo bueno de Chimo es que él al ser profesor en el Politécnico pues conforme iba haciendo me iba enseñando y iba tratando de ver cómo explicarme a mí todos los procesos que él hacía para que yo lo entienda. Y al final algo que dice muy chulo él es que al final fue un proyecto mío pero que en el cual él también colaboró y conseguimos generar pues las bases con un carácter muy particular. Aquí veis cómo pasa del tocho de madera a la preparación lo desbasta lo prepara y lo ensambla y finalmente pasa por el torno donde realmente le da toda la forma a la pantalla y es muy guay ver como un tochaco de madera gigante es capaz de reproducir lo que yo había hecho en los planos y luego el tema de los planos o sea los artesanos muchos no saben leer planos y eso fue algo que a mí me sorprendió y dije o sea cómo puede ser esto y así fue y fue muy guay durante todo ese tiempo el estar juntos en el proyecto y conseguir desarrollarlo y aquí tenéis pues la base que sujeta a la pantalla con su botón y su sistema de enganche y luego la base de carga y la base de la pantalla como veis tiene una madera muy particular y al final es que el naranjo está unido a otras maderas y finalmente pues vemos ahí esas intersecciones en la beta que hacen que el producto adquiera un carácter muy particular y finalmente el asa el asa fue la única pieza en la que no entré en un taller sino que la contacté porque al final eran ya muchas quietas y el asa simplemente era una chapa metálica curvada y a la hora de cerrar la lámpara pues quería añadir un elemento que realmente le diera el carácter de que se pudiera transportar todo esto sin que molestara su forma o también aquí hay dos versiones y al final me quedé por la de la izquierda porque la de la derecha era imposible técnicamente de reproducir y finalmente aquí está el asa bien tenía una base tenía una pantalla tenía una una base de carga que faltaba la luz antes os he hablado sobre mi luz de Valencia ya os voy a contar pues un poco como hice para transmitir esa luz de Valencia a la lámpara y bien esto era algo que yo ya venía viendo desde hace mucho tiempo yo ya por 2017 empecé a hacer fotos a mi ciudad cuando yo detectaba esa luz de Valencia eso yo lo iba guardando ahí por gusto y cuando llegué al proyecto dije oye yo tengo una recopilación de fotos de Valencia en el que yo detecto esa luz ¿cómo voy a trasladar esa luz al proyecto? la luz a fin de cuentas es color y es la única forma en la que podemos verlo físicamente y bien durante todo este proceso yo busqué cómo la luz afectaba emocionalmente en los espacios en los productos y encontré varias tesis doctorales en las que hacían una relación directa y encima la unían con todo el aprendido del diseño emocional me hablaba de la relación visceral la conductual y la reflexiva con parámetros técnicos de la luz yo cuando encontré esto dije hostia esto es brutal porque sé lo que quiero comunicar sé cómo lo quiero comunicar tengo claros los aspectos pues mediante esto fui capaz de transmitir todas mis emociones y toda mi lectura de valencia a la lámpara y a unos aspectos técnicos que después me permitirían reproducirlo físicamente aquí veis por ejemplo una tabla en la que relaciona emociones con características de la lámpara y especificaciones más técnicas y aquí por ejemplo vemos como la emoción del cariño te da todas esas características del diseño emocional y cómo las genera entonces para mí esto fue brutal el encontrar que habían generado un método y que yo lo podía adaptar a mi proyecto fue increíble y dije vale tengo esas fotos ¿qué voy a hacer para sacar la luz? y dije vale pues voy a intentar sacar plásticamente esos puntos de luz voy a ponerlos todos juntos y voy a tratar de darles un sentido y tratar así de sacar la luz de valencia y al final lo que a mí me di cuenta es que la luz de valencia tiene un carácter suave y cálido siendo dos características referentes del tipo de luz que se pretende generar con esto fui capaz de transmitir mi visión de la luz de valencia a un plano técnico que yo podía reproducir luego en un tallo y claro ¿cómo funciona una lámpara? ¿cómo genera la luz? pues eso era algo que yo tenía más o menos idea pero no sabía muy bien entonces dije vale me voy a comprar dos lámparas y las voy a desmontar y es algo que os recomiendo mucho porque realmente te enseña cómo unos diseñadores han resuelto una lámpara y tú puedes ver qué cosas positivas han hecho qué negativas que puedes mejorar y qué no qué cosas puedes adaptar al proyecto como por ejemplo el tema de la pinza a mí esta lámpara me resolvió el tema de cómo adaptar mi pantalla a la base uniéndolas con esto yo no tenía idea de que esto se enganchaba así entonces os recomiendo que si vais a hacer algo y no sabéis aunque sepáis que lo compréis lo desmontéis y experimentéis porque os va a dar muchísima información como por ejemplo me enseñó que no llevaban bombilla que llevan esta plaquita y dije yo vale cómo hago para yo hacer esa plaquita quiero con una luz determinada un índice de color específico con unos lúmenes determinados quizás es una locura porque a ver dónde encuentras que te hagan esto y que te hagan cinco plaquitas y no cien o quinientas que era el otro tipo y tras dar muchas vueltas y buscar llegué a Cireval que esta es la penúltima colaboración que realicé que es un taller que estaba en Baixá en el que se encargaban de hacer placas PCBs que son las plaquitas de LED a medida y gracias a él conseguí entender cómo esto se hacía y cómo se diseñaban estas piezas que él era ingeniero electrónico y finalmente conseguí la luz esas plaquitas que veis ahí son las luces de mi lámpara y la terrestre que conseguí realmente fabricar y a la izquierda veis bueno vuestra izquierda veis todos los componentes eléctricos que eso sí que no tuve problemas de encontrar pero la parte de la placa fue algo que me dio muchísimos dolores de este caso y bien aquí veis la parte interna de la lámpara de todo el sistema eléctrico de cómo funcionaba de las temperaturas de color que elegí y bien teniendo todo esto ya lo tenía todo preparado y todo listo para unirlo y acabar presentando lo que a día de hoy es la lámpara a la terreta la lámpara a la terreta es un canto a Valencia a su cultura es la cerámica de manises y la madera de los naranjos es su luz y es su carácter es su cultura y su saber hacer para mí este proyecto fue muy importante porque me enseñó la posibilidad que tenía yo como diseñador de la capacidad que tenía de llegar a y fue un proyecto que me enseñó mucho pero lo que realmente y de verdad me enseñó es que es muy importante confiar en un proyecto y que si tú confías mucha gente va a confiar en él y te va a ayudar a sacarlo adelante aquí tenéis la luz de Valencia nada y bueno pues hasta aquí lo que viene a ser un breve resumen porque si ha sido un resumen de lo que ha sido mi proyecto la lámpara a la terreta desde aquí y ahora que estoy agradecer pues tanto a Chimo de Cadascú como a Juan Carlos Iniesta como a la Senda Films que fueron los que me hicieron todas las piezas gráficas de donde narré el proceso también hay otro vídeo más que está en Instagram sobre la artesanía y el diseño y cómo la vemos los tres y al fin de cuentas a todo el mundo que se preocupó por mí durante ese año y se preocupó y me ayudó a que llegara el 23 de octubre a presentar el texto finalmente pues la lámpara la presenté también a los premios de artesanía de la comunidad valenciana quedó finalista y tuvo muy buena acogida por el público y nada muchas gracias a vosotros por haberme atendido si tenéis alguna duda o algo que queráis comentar pues os lo responderé en la medida de lo que cabe y nada muchas gracias por atenderme gracias